No creas que por ti yo siento ya amor No hace falta tú, tampoco tu calor No quiero nada contigo Ni ser tu amigo He sido muy sufrido por causa de tu amor No quiero que seas tú Quien me brinde amor Mujeres como tú No tienen ya valor para mí No vales nada Tú estás marcada con sangre de mis venas Y lágrimas de amor No creas que por ti yo siento ya amor No me hace falta tú, tampoco tu calor No quiero nada contigo Ni ser tu amigo He sido muy sufrido por causa de tu amor No quiero que seas tú Ni lágrimas de amor Ni lágrimas de amor Ni lágrimas de amor